Bueno amiguitos, vamos a continuar. Yo tengo aquí unas baquetas y tengo un tambor. Muy bien. Vamos a entonar una canción con la ayuda de nuestro tambor. Vamos a aprendernos. ¿Listo? La cuenta de uno, dos, tres. Bocas. 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 Al rinocerón de tambor le gusta tocar un montón. Y si tú me ayudas con esta canción, me aprenderás la percusión. ¡Muy bien!